Y un rifirrafe se presentó entre un propietario de una papelería y la Fundación Children por la enviada de algunos documentos de la comunidad para ayudas humanitarias. El propietario de la papelería asegura que él solo cobra por su trabajo. Gran cantidad de personas de nacionalidad venezolana llegan hasta una papelería ubicada frente a la alcaldía de Arauca para enviar algunos documentos a la Fundación Children para poder recibir algunas ayudas humanitarias. El problema es que ellos le dieron un correo a como unas 50 personas y las mandaron acá a que se afiliaran o mandaran ese correo a la Fundación Children. Creo que esa fundación es internacional, entonces yo llamé, no contestan, vinieron los de Children a formarme problema acá, que eso era ilegal, que eso no era legal, que el programa había terminado. Pero de ninguna manera, yo no sé si terminó o no terminó porque yo no soy Children, yo soy Jan Camilo Cabarico y yo tengo una papelería donde la gente viene con un correo y yo hago lo que hago es enviar, nada más. Pero sin embargo una de las doctoras y ellos vinieron acá y repartieron más de 100 tarjetas de estas y más de una persona le dijo, yo lo quiero mandar, el que no arriesga un huevo no saca un pollo, mándemelo así pierda los 7 mil pesos o los 5 mil pesos o lo que toque. Entonces yo le seguí mandando el correo a ellos, parece que el correo les está colapsando demasiada gente y al parecer la gente de Children aquí no está dando resultados y está llegando la información directa a Bogotá o a la parte donde tiene que llegar a Estados Unidos, no sé. Según Jan Camilo Cabarico, propietario de la papelería, la fundación Children en Arauca está molesto porque siguen llegando personas a su establecimiento comercial para enviar los documentos. Han estado molestos porque la gente no está en las casas donde les van a hacer el censo, sino madrugan aquí a que uno les mande el correo. El trabajo mío que es, mandar correos, ese es mi trabajo, hacer 10 escaneadas, una carta, un oficio exponiendo la exposición de motivos y la carta llega al correo de Children directamente, ni siquiera le llega a ellos, porque nosotros sabemos hacer el formato y todo. ¿Por qué? Porque ellos mismos mandaron la gente para acá. Jan Camilo Cabarico aseguró que su establecimiento estará abierto para las personas que necesiten enviar cualquier tipo de documentación. Y yo no voy a dejar de mandar correos, simplemente porque un señor de Children me dice que no y no mande más, porque la plataforma está abierta. Y a la gente, les digo de edad, sí les va a llegar alguna información. ¿Por qué? Porque el correo está abierto. Y copias y papeles es un local comercial y está disponible para los correos que quieran mandar. No tengo por qué hacerle preguntas ni darle respuestas de Children a nadie. Lo mío es, ¿qué va a mandar para Children? Mi exposición de motivos para ver si me llega una ayuda y listo. Ese es mi trabajo. Algunas personas le han informado al propietario de esta papelería que con la enviada de los documentos han recibido algunas ayudas humanitarias. Mucha gente me dice que han recibido muchos beneficios. Una señora me dijo que le dieron una casa, otra que le dieron dos millones de pesos, otras que le dieron 100 mil pesos. Y así como otros, vienen y dicen, pero es que Camilo, hágamela usted porque allá no le contestan a uno. Ni le contestan, ni lo atienden. Y aquí no hay oficina de información de Children. Entonces lo importante es que ellos den la información precisa. Pero el correo está acá, mírelo, el correo está acá. Y la gente lo puede, grábelo, lo puede mirar y hacerlo. Si es capaz, pero eso es complicado, eso tiene un complique, porque hay que escanear 10, 20 escaneadas, fotocopias, hay que hacer una carta de exposiciones, que los documentos, la dirección y el teléfono. Todo hay que, incluso aquí no le he mandado a gente porque no me trae la documentación completa, porque comete un error. Aún continúan enviando los documentos desde este establecimiento comercial a la Fundación Children. Si usted me manda la familia suya, yo se la censo porque usted me va a pagar. Claro, es que yo trabajo aquí es porque me paguen, no porque me miren o ayudándole a una empresa que no me beneficia a mí en nada. Lo mío es mandar correos a cualquier parte de Colombia y el mundo. Mandar, si la empresa no llega conmigo a una negociación con respeto y no le dice la verdad a la gente, yo sigo mandando correos mientras la gente me lo exija, sí. Pero el primer programa, sí, y me están pagando, y el primer programa ya terminó. Pero sin embargo, ellos habían pegado una hoja acá que la puede grabar el señor camarógrafo, donde dicen, mire lo que dice, no seguir enviando solicitud de ciber, pero el correo está abierto. El propietario de esta papelería continuará enviando los documentos a personas que cancelen el valor del envío.